Un poquito a ver si se va a su cancha Bueno no pero se fue como aquí de un lado mío Si puede que también sirve ¿Está? 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 ¿Qué onda que tal? Como están aquí parando Pongero Estamos en otro video de Rooka League Un poquito a ver si se va a su cancha Bueno no pero se fue como aquí de un lado mío Y pues esta vez sirven Hoy está ...y... ¿Qué onda que tal? Como están aquí parando Pongero estamos en otro video de Rooka League